Yo nací en Rosario, pero tengo 20 años de Rosario y 70 de Tucumano. O sea que soy muchísimo más tucumano que rosarino y que en cualquier parte del país y del mundo. Nuevamente en atleta, un atleta joven de 15 años y para seguir corriendo hasta los 100 como pienso correr ahora. Y le pongo las pilas al deporte porque pienso que el deporte es salud. Y que no a la violencia, a la guerra, a todo lo que va contra el ser humano. Tres cuartos de litro de leche por día. Cuando despierto le doy gracias a Dios porque me permite vivir un día más. Y cuando sea grande me querría seguir más grande y más corredor que nunca. Mucho más Tucumán, por supuesto. Tucumán, prefiero Tucumán a cualquier parte del mundo. Le pediría permiso para correr entre las nubes. Saltaría en la parrilla. Pero siempre hay un aporte. A todos, que todos nos querramos, que todos amemos el país, que todos aportemos nuestro dedito de arena para que el país sea cada día más grande. Y que todos y cada uno hagamos deporte. O correr, o caminar, o cualquier deporte que sea. Pero hacer actividad. Y bueno, yo quiero mucho a toda la gente. Pero muy especialmente a mi querida novia. A mi amor de 120 años. 60 años que salga ella, 60 yo. Y pensamos vivir 120 años más también, igual. Bueno, muchas gracias, queridos amigos de esta audición. Y muchas gracias a todos los tucumanos. Y todos, 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 hagamos actividad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!